Si entendieras que cuando te miro esta soledad se ahuyenta En mis ratos más felices tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas mis palabras salen tiernas Si es que tu ves mi sonrisa se refleja la inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estas aquí Si entendieras que el tiempo no podrá aburrarnos Que en tus pensamientos siempre yo estaré ¡Ay! ¡Alex Matos! Si entendieras que lo que pronuncio esta lleno de franqueza Entonces en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estas aquí Si entendieras que el tiempo no podrá aburrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi En tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi ¡Ay! ¡Entiendeme mamita! ¡Ay! Si entenderás que nunca dejaré de amarte Que yo no podré vivir sin ti Que no sé cómo decirte He nacido para amarte Si entenderás que nunca dejaré de amarte Que cuando en ti pienso que deseo Me matan las ganas de estar contigo amor Si entenderás que nunca dejaré de amarte Aunque yo me muera, no podré olvidarte Tu has sido mi único amor La dueña del alma mía Entiéndeme mamita Alex Matos El salsero de ahora Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que en mis horas tristes Son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos Que en tus pensamientos Siempre los recuerdos Hablarán de mí No podré olvidarte No podré olvidarte No podré olvidarte Gracias.